Continuamos con más información, varias calles están anegadas en el sector de Monte Sinaí al norte de Guayaquil debido a las lluvias registradas en las últimas horas. Los moradores del lugar señalan que sus viviendas resultaron afectadas por las precipitaciones. Recorrimos junto a los moradores varias calles en Monte Sinaí, las zonas afectadas por las inundaciones y con las dificultades que tienen para salir de sus hogares. Pero este no fue el único panorama, ingresamos a algunas de las viviendas y nos mostraron que el agua, el lodo, ha afectado sus enseres. Además de esto, el baño, el que es usado por tres familias, estaba totalmente lleno de agua. La preocupación se mantiene en el caso de que las lluvias continúen. Se sigue rebosando el agua y no hay a dónde correr, porque algunos vecinos suben a su casa para no llenar y en las casas que están bajas se van hundando, se van rellenando de agua. Cada vez que llueve, esto se inunda aquí y el agua de aquí se nos mete a nosotros. Nosotros hemos rellenado, como usted no tiene idea. El agua estancada en esta vivienda abandonada es la preocupación que tienen los moradores de este sector, quienes señalan que desde hace al menos unos tres años esta situación es la misma. Espera una solución, porque hay más por las criaturas aquí, hay bastante, los moscos, hay cualquier cantidad y al aceite tenemos que ponerle todo lo que le pican bastante y se le enrochan los pies a los mosquitos. ¿Cómo podemos mantenernos si no podemos salir a las tiendas? Tenemos que, como vio, tenemos que salir con los pies hasta acá arriba, subidos los pantalones, los niños en peso, entonces deberían dejar pasar borquetas para poder rellenar las calles y uno poder entrar y rellenar. ¿Liovia de estos días ha complicado? Ha complicado todo, no se puede salir. Quienes viven en el sector de Montesinaí señalan que para ellos la etapa invernal es de preocupación y más aún si los aguaceros son fuertes. Gilena Perlaza, Telegrama Noticias.